Hola amigos, nuevamente, y continuando con la línea que venían conversando ustedes, que vuelven los teatros, que nos estamos animando a hacer más cosas, es que vinimos al encuentro con Alita Menéndez, comediante, actriz, cantante, pero quedé sorprendida, porque no me encontré con Alita, me encontré con Pata Cajetilla. Pata, ¿dónde está Alita? ¿Qué tal? ¿Qué tal queridas, queridas todas? Alita no viene ya a estas cuestiones donde hay que promocionar el espectáculo, que es muy importante, como Alita no sabe ni hablar, vengo yo. No, ¿cómo que no sabe ni hablar? Si la hemos tenido en el programa, la adoramos, Alita. No, esa gorda no la quiere nadie, perdón, esa amistad no la quiere nadie, entonces tengo que venir yo a hablar por ella. ¿Y vos qué vendrías a ser la representante? ¿Aparecés en la obra? ¿Tenés un papel protagónico? Contame. Sí, por supuesto, yo soy la protagonista, Alita no es nadie, así que yo soy la protagonista del espectáculo, yo lo vengo a poner mi toque de elegancia, para que no sea como un nivel tan bajo, por supuesto. Ya. Y bueno, tuve que aprender a bailar cumbia también, porque ahora a Alita se le dio para hacer humor, estándar, no sé qué, qué sé yo, y hacer las cumbias. ¿Canta, Alita? ¿Escuchaste su última canción, Taspa Esa? ¿La lanzó hace poquito? Sí, horrible, horrible. La tuve que aprender a bailar, y yo voy a cantar también. ¿Vas a cantar cumbia? Yo voy a hacer una cantación porque me lo merezco, me merezco cantar, al final la estrella del show soy yo, así que voy a cantar también con esta señorita Alita, cumbia con pata y cajetilla también, banda en vivo, a ver, banda en vivo. O sea, vuelve el teatro, porque en el movie no estabas desde diciembre más o menos. Exacto, exacto, vuelvo después de diciembre, y ahora con banda en vivo que conseguimos unos muchachos preciosos, hicimos un casting. Ah, mirá. Sí, no importaba cómo tocaban, sino lo preciosos que eran. Claro, todo playback. Exacto, y todo, y este, Teo Balbi, Horacio Tobe y Manu Paguas, que son preciosos. Ay, pero si los conoceré. Sí. Divino, muchachos. Preciosos, preciosos, están para desfilar, los vamos a poner a desfilar de Jogging Gris también. ¿Los papás pueden tirar algún chiste, algo? Sí, no sé si son tan graciosos como yo, que soy estupendamente graciosa, pero bueno. ¿Y qué más te voy a contar? 11 de septiembre, a las 21 horas de que va a estar esta muchacha, voy a estar yo. Contame, contame, pata, ¿es Cumbia Up remanija la reversión? Sí, hay un toque de refresh. ¿Toque de refresh? Refresh, cuando es un refresh, hay canciones nuevas, este humor que hace tan patético también, escribió cosas nuevas, esta chiquilina. Pero si lo decís así, no va a venir nadie, pata. Bueno, no, que vengan a verla, vengan a verla. Vos decís que tienen que venir a ver, de lo malo que es lo tienen que venir a ver. Para después comentar algo, que vengan los haters, que vengan los haters y hablen de esta chiquina. Vengan a verme a mí, porque yo me postulo para presidenta. No, para tanto, pata. Sí, me voy a postular, vas a querer que yo sea tu presidenta. Todo el mundo va a tener, se los prometo, automóviles del 2020 para arriba. ¿No te parece una promesa un poco exagerada? Lo voy a hacer, si lo digo, lo hago y todo el mundo va a tener relojes roles para todo el mundo. Ah, mirá. Y con Alita ya vemos que, más o menos, yo creo que ella te tiene un poco de envidia, vos, pata. Pero con Flor Infante, que es la directora de este espectáculo, ¿cómo te llevas? No, no la soporto tampoco. No, 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 las dos son insoportables. Tienen en el camarín, se encierran y me dejan a mí. Yo lo que pasé es que como sushi antes de la función. Y ella come cualquier cosa. Yo no me puedo juntar en Olor a Pop en el camarín. Y no usan perfume ellas. Hay cosas que no sé si contarlas, pero son gente de olor, no sé cómo decirla. ¿Pero de desodorante no usan tampoco? No sé, traspinan en la función. Yo no traspiro, salgo inmaculada, salgo con Olor a Perfume. Entro con Olor a Perfume y salgo con Olor a Perfume, como debe ser. Mirá. Así que yo no me junto con ellas porque son patéticas, son patéticas. No me soporto ninguna de las dos. No sé quién se cree que son, pero me sirve a mí para promocionarme. Claro, porque vos te lucís. Yo me luzco, me luzco tremendamente ahora que aprendí a cantar y aprendí a bailar la cumbia, que yo sé que tiene un meneo. Tengo que incorporarla. ¿De dónde sale la fuerza del cuerpo de los pasos de cumbia? Del ombligo. Del ombligo. Sí, sale del ombligo. El ombligo es el eje. El ombligo le manda la información para abajo y para arriba. Y es un poco así. ¿Cómo te queda ese jogging gris? Sensual. Sensual, un movimiento sensual. ¿Cómo te queda ese jogging gris? Dice el tema. Sí, me gusta cuando vas y cuando venís. ¿No le digo que esta chiquilina inventa cualquier cosa? Claro. No, es un espanto. Pero bueno, yo vengo a hacer mi función, a mí me pagan y yo vengo. Yo vengo con plata. Está muy bien, pata. Falta todavía un poco, pero hay que recordarle a la gente que no se duerma. Se están agotando rápidas las entradas. Además, somos muchos los que tenemos la necesidad de volver un poco a los espectáculos, de reabrir un poco las puertas de nuestras casas para animarnos a salir. Así que no hay que dormirse. No, 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 porque el año pasado se agotaron, no hubo que hacer otra, otra, otra. Pero este año tienen que venir de primera nomás, porque no se sabe que lo que va a pasar si otra función no va a haber, pues yo no voy a venir otra vez. Claro, yo no voy a venir de nuevo, así que vengan el 11 de septiembre a las 21 horas a ver Cumbia Up, que la gente es lo que precisa, reírse, reírse muchísimo. Es más, Alita se compromete que si la gente no se ríe y no baila, le devuelve la plata de la entrada. No, ¿cómo vas a decir eso? Alita no está acá para decir eso. No, no importa, yo hablo por ella igual. Y tienen que venir a eso, a reírse, a bailar, a pensar un poquito, porque a veces Alita lo que tiene es que te hace pensar un poco. La que hace reflexionar también la obra, reír, bailar, cantar, reflexionar. Sí, te deja pensando. Y después te sacás unas fotos con unas salas de neón preciosas que tiene, que se las hice yo, obviamente, porque ya no tenía plata para nada. Pobre ciclinazo. Es inversionista de la obra. Y sí, yo hago un poco, y ya me paga, pero yo tengo algún contacto que la pude ayudar y colaborar porque me da mucha pena, ¿viste? A mí Alita me da pena. Ay, bueno. Por eso vengo a ayudarla. Yo creo que hay que tomar con pinzas lo que dice esta mujer y venir a disfrutar de un show hecho por grandes, grandes artistas uruguayas. Así que, bueno, ya saben, 11 de septiembre tenemos una cita acá en la sala del Under Movie. Muchísimas gracias, Pata. Gracias, gracias a vos. Un encanto de persona. Te amo yo a vos, me encanta todo lo que haces también. Ojalá la próxima sea contigo y no con Alita. Qué amorosa. Bueno, amigos, seguimos con ustedes. Queda la invitación hecha. Dale, Cami, qué tremenda. Qué esperate, ¿eh? Oh, cómo logra trabajar con otras personas. Por favor, por favor. Bueno.